Yo no tengo ni necesito y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo y de los pocos que tengo Yo le doy a los demás cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de la, yo tengo un Dios en el cielo Que conoce mis principios y cuando lo necesito Viene a mí a darme consuelo, Dios mío lo que yo no entiendo Porque en este mundo enfermo, tú tienes bastantes siervos Que han perdido la humildad, les da su trabajo bueno No quieren pisar el suelo y utilizan su buen sueldo Para humillar a los demás Yo no tengo ni necesito y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo Pero hay cosas que el dinero, Lucho, no pueden comprar Que barbarie Vive y comienza cuarentena El que no aprenda se lo va a llevar Javier Freire Javier Freire Javier Freire Y no compuse esta canción Para ofender a ninguno Le hice pa' bajar el humo A que se crea mejor que yo Si nadie es mejor que nadie Y nadie es más que ninguno Porque grande entre los grandes en este hermoso mundo es Dios Ay, yo no tengo ni necesito y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás Cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de dar Hay muchos que van pa'l cielo Y no saludan a nadie Cuando vienen descendiendo No hay barranco que lo ataje Yo no tengo ni necesito y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás A mí Y así sea Dios mío Ambrosito, tanda Móntate en el capó 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 Móntate en el capó